Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 28 de noviembre recordaremos a Santa Catalina Lauret Es una pequeña aldea de Borgoña, no lejos de Dijón, con apenas 200 habitantes En esa aldea nace Catalina el 2 de mayo de 1806 La madre de Catalina fallece repentinamente dejando a sus 9 años muy conmovida a esta doncella En la habitación de la difunta veo una imagen de la virgen Ella la toma y le dice, ahora tú serás mi madre A los 12 años Catalina se convierte en granjera Asume el papel de madre de familia, señora de la casa Una noche cuando Catalina tenía ya 14 años, tiene un sueño cuyo recuerdo la persigue Estaba rezando en la iglesia de Fain, decía la misa un sacerdote anciano El cual me miró y me dijo, me encontrarás de nuevo un día Dios tiene un proyecto para ti Catalina esperó hasta el 2 de mayo de 1817 cuando cumplió 21 años de edad Y expone su decisión de ser hija de la caridad Las hijas de la caridad tienen casa en Chatillón y Catalina va a verlas A la entrada de la casa, atrae su mirada a un cuadro El sacerdote que había visto en sueños era San Vicente de Paul Las reliquias de San Vicente van a ser trasladadas a San Lázaro La capilla de los padres Paul es el 25 de abril El 27 de noviembre de 1830, la virgen se le aparece a ella Era la hora de la oración de la tarde Yo estaba en la capilla con todas las hermanas Vía a la Santísima Virgen de pie, ofreciendo a Dios el globo terráqueo Que sostenía las manos De sus dedos salían rayos de luz Símbolo de las gracias que da a todos los que las piden Este secreto es confiado a su confesor Ella pide que la medalla milagrosa sea acuñada y repartida por el mundo Al año siguiente, solo en Francia se había repartido un millón de medallas Ella ejerció hasta su muerte los humildes trabajos De hermana cocinera y hermana encargada de las vacas Nadie se enteró en vida que ella era la vidente de la virgen Guardó el secreto por más de 40 años Hasta que antes de morir lo confió a su superior Pues solo lo sabía el confesor Modelo hermosísimo de humildad, silencio y prudencia ¡Suscríbete al canal!